Y hola como están chicos, bienvenidos a un nuevo video, como puedes observar tenemos malas noticias y es que nuestro teléfono está lleno de publicidad que aparece sola, estuvimos bajando algunas aplicaciones y algunos juegos para el top de cada 8 días y desafortunadamente una aplicación por ahí nos está provocando esta publicidad. Pero no te preocupes que hoy tenemos un truco totalmente nuevo, un método actualizado para que puedas eliminar los virus de publicidad que aparecen solos en tu teléfono. Así que no te vayas, mejor quédate a ver el video completo que estamos comenzando. Y recuerden chicos, si les ha gustado este bonito fondo de pantalla que estamos estrenando, lo pueden obtener gratis en el primer comentario. Ahí mismo vamos a encontrar la siguiente aplicación que es la que vamos a utilizar para eliminar el virus de publicidad. Al iniciar vamos a continuar los permisos que nos pide y vamos a otorgar cada uno de ellos para que pueda funcionar. Así que te invito a que sigas cada uno de los pasos que yo voy a hacer. Primero le damos al botón de empezar, luego seleccionamos aceptar, vamos a seleccionar ahora siguiente paso y vamos a esperar a que se haga una lista de aplicaciones. Este procedimiento puede demorar un poquito dependiendo de cuántas aplicaciones tengas instaladas. Una vez que el procedimiento ha terminado, le damos en siguiente paso y por último continuar. Ya que es terminado con toda la configuración, nuevamente seleccionamos el botón continuar. Ahora nos manda a este panel de control, donde tenemos mucha información de nuestro dispositivo, desde cuántas horas lo estamos utilizando, hasta un historial de uso con las aplicaciones más usadas y las aplicaciones más abiertas. Nosotros nos vamos a enfocar en buscar la aplicación que está provocando este virus. Para ello vamos a seleccionar las tres líneas de la parte izquierda superior y ahora donde dice historial de uso, justo donde estamos marcando, vamos a seleccionar diariamente. Por aquí nos aparecen todas las aplicaciones, incluso desde que son lanzadas hasta que son cerradas. Por ejemplo, yo abrí la aplicación de Google Play por accidente, ya que al momento de quitar la publicidad me enviaba para allá. Y quiere decir que la aplicación que estaba abajo, que es justo Mobi Plus, es la que está provocando esta publicidad. Lo que tú vas a hacer es simplemente esperar a que te aparezca un anuncio. Ahí es muy importante que anotes la hora exacta y luego lo verifiques en este apartado. Aquí simplemente queda seleccionar la aplicación que está dando problemas y luego en la parte de abajo vamos a seleccionar el botón desinstalar. Le damos en aceptar y una vez que se borre, no volverás a ver anuncios de publicidad. Esta aplicación también funciona para conocer el historial de ubicación de la batería, algunas consultas, notificaciones y un seguimiento de instalación de aplicaciones. Es así como llegamos a la parte final de este video, si te gustó dale like, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos videos que se vienen aquí en el canal. Sin más que decir, me despido chicos, les recuerdo que soy Iván y los espero para el siguiente video. Nos vemos androides, hasta la próxima. Gracias por ver el video.